En nuestra región también tienen posibilidades de mostrar su talento los artistas que cultivan el canto. Arica TV abrió un espacio para que todo aquel que se considere con condiciones de realizar interpretaciones de música popular y docta, pueda demostrarlo en un escenario. La producción de este desafío estuvo a cargo de Antonella Valero, realizando una evaluación positiva al cabo de la primera etapa cumplida, al haberse presentado 24 competidores. Estoy muy contento, llevo poquito tiempo en Arica, me enamoré de esta ciudad, y la verdad es que me gusta mucho el programa, creo que es una apuesta, un desafío, independiente de lo que pase a nivel nacional, somos ariqueños, yo también soy ariqueño, y hay que valorar el talento y premiar a los talentos de esta región. El jurado, compuesto por tres conocidos personajes ariqueños, es el encargado de entregar su veredicto en cada una de las presentaciones. Estoy muy contenta de poder formar parte de este jurado y de este nuevo proyecto, porque sirve para mostrar estos talentos de Arica, que yo digo, insisto, en que hay varios talentos, y la verdad es que nada, espero que lo encontremos. Hay harta preocupación, hay harto trabajo, hay harta producción, hay mucho talento, fíjese, hay algunos que prueban por probar, y hay que decir que son para los que cantan, algunos cantan en la casa, no me hayan los asados, pero hay otros chiquillos que con trabajo, con apoyo de profesionales, que se yo, hay materia prima y se puede sacar un buen producto, buenos cantantes, buenos talentos en este programa. Contento y gratamente sorprendido en este programa, por los numerosos participantes y la variedad de intérpretes que hemos presenciado, hay algunos cantantes bastante buenos, muy muy buenos, y creo que este programa va a ser una instancia motivadora para que muchos jóvenes y también adultos que tienen su talento ahí escondido, guardado, se motiven y saquen su arte hacia afuera. Todos los que se presentaron tuvieron una oportunidad y la competencia de talento se pone al rojo vivo a partir del mes de noviembre, cuando se vaya produciendo la eliminación para quedar al final los mejores representantes de la región de Arica y Parinacota.